Bueno, esto no tiene pinta de que me la van a ser, me la van a ser la de 11. Vea, perro, hijo puta. Hola, amiguitos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una cosa muy chula y atento a que se viene lo chido. Vamos a hacernos el checkpoint que, mirad, tiene... No me voy a cargar ahora. Bueno, tiene cuatro calaveras. Tiene cuatro putas calaveras. Y luego, si no sobra tiempo, iremos a hacernos alguna base militar. O iremos a coger tesoro, lo que sea, lo que sí, ¿verdad? Que son las cinco de la mañana. Vamos a hacer esto y a dar de caña. Y después iremos a entregar la misión y para ti, para ti. ¿Cómo estamos? Está todo bien, tengo esto. A ver qué. Vamos a prepararnos, vamos a ir a coger comida, vamos a llevar la misión. Y ahora venimos a hacer esto. Porque esto va a encantar, lo que vamos a liar. Yo nunca he entrado, ¿eh? Esto es nuevo de la versión 21. Se va a liar parda. Ya veréis. Mirad lo que me da el tío, ¿eh? O una copeta de bombeo de nivel 4, que está muy bien. Un chaleco militar de nivel 4, que está muy bien. Un pico de acero nivel 3, que está muy bien. ¿Vale? Uf. A ver, chaleco militar luego me van a ganar seguramente a más de nivel 4. Seguramente me van a ganar luego. Hay muchos sitios militares para ir a por ello. La copeta de bombeo mola, pero luego seguramente vamos a pillar una copeta de bombeo. Así que voy a coger el pico de acero. Mira, da un cuerpo cuerpo de 28 y es mejor que este. Consume más energía, pero leche. Me cago en la hostia. Bien, vamos a coger ahora el minazombie para dejarnos esto ya hecho. Vamos a venderle mierda. Antes de irnos. Esto, esto. Y voy a ver en nada. A ver si viene de algo que me haga falta. Mirad rápidamente antes de irnos. Bueno, el pico normal y corriente, el pico de hierro quita 13 y 24. El pico de acero, 28 y 57. Pff, casi nada. Y encima le podemos meter 3 modificadores que ahora le meteré uno para que me canse menos. Vamos para la base, a dejar todo esto, a coger el modificador y a darle caña a lo que vamos a hacer hoy. A reventar zombies. Un desecho de noche. Mamma mía. Venga, le ponemos esto. ¿Vale? ¿Veis? Para que aguante más. Y encima me aumenta el daño por bloque, lo cual pues no beneficia. Me voy a llevar ganzúa por si acaso, ¿vale? Me voy a llevar algo de comida. Vamos a comer algo, vamos a ver algo. Es recordar siempre hacerlo té. Importante hacerlo té. Esto. Voy a comer esto. ¿Vale? El también voy a comer. Llevo vendajes. Voy a coger tal vez uno de estos por si acaso. ¿Vale? Y antibióticos no creo que me haga falta. ¿Vale? Y si no, pues a lo corriente ya está. A ver que la sabemos. Munición de sobra. Y vámonos. Vale. Ah, tengo que ver por donde se entra. Creo que se entraba por aquí atrás. Y bueno, todavía. Sí, por ahí. Por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? Bueno, pues ya está. Que hay aquí. Una batería. Uf, de lujo. Ahora, por ahí. Venga, si está por aquí. Perfecto. Claro. El check-in. El check-in para ver si está infectado o no. Oye, ¿esto? ¿Esto es arena? Sí, arena. Y piedra. Pero aún así se consigue más arena acabando. Es una gilipollas. Venga. Digo que es pollo, eso que está de pie. Venga, chicos. Voy a ir para adelante y os iré mostrando los chulos de esto, ¿vale? Porque esto tiene pinta de estar cargadito de cosillas. Seguro, vamos. Tiene pinta de... De excepto seriote. De excepto seriote. Lo que se viene, chicos. Es muy grande. Aquí habrá agua. Vale. Mira. Todo ya. Y munición de... Si lo sé, me tengo la K. Porque si van a dar meto munición de la K, me tengo la K. Bueno, ya la he hecho. Ya lo hemos ido. Esto lo bueno es que lo puedo desmontar todo y conseguir un recurso importante para poder fabricar luego otra cosilla. Pero... Vamos ahora mismo a limpiarlo todo. A ver lo que hay. A ver lo que sacamos, lo que no sacamos. Y obviamente si merece la pena. Yo creo que si va a merecer la pena. Ya que un 4-3 ya... Y... Y hay cosas muy chulas. La verdad. Por ahora... Bueno, eso me da igual a lo que me dé. Luego ya lo tiro y ya está. Venga, voy a seguir. ¡Uh! ¿La ha desintegrao? Que bueno. Una mazocca de maíz que no la quiero para nada ahora mismo. Porque cocina... Lo bueno, bueno, bueno. No sé. Así como con mazocca de maíz. Aunque luego si tengo excelente, pues obviamente cocinaré todo lo que pille. Porque lo que importa es esa comida. Me da buen por despillarla. Aunque tengo recaudatoria de rocío. Pero bueno. Lo que pillamos. Bienvenido a esto. Venga, todo aquí. Miel. Ya tenemos antibióticos. Así que si nos faltáramos, traemos ya antibióticos ahí. Por si acaso. Voy a mirar por aquí. Esto no se abre. Vale. Venga. Esto es trampa. Esto se va a abrir. No se ha abierto. Dios. Munición, colega. Esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Y esto me va a dar... Vale. ¿Ya estoy full? Dios. Venga, todo esto afuera. ¿En serio, tío? Me ha dado, ¿verdad? ¿Vas a ver? Se valía seguro, ¿eh? ¿No se abre? ¿No se abre en serio? 15.000. Uf. Aquí tiene que haber algo interesante, ¿eh? No sé tú. Pues lo quito. Así. ¿Y por otro lado? Qué perro. Pues no hay gran cosa, ¿eh? Te lo pintan como que... Hay aquí algo guapo, pero no hay una mierda. Hay recursos. Que voy a... Que no está mal, pero no lo voy a coger. Dios. Esto es grande. Esto es grande, ¿eh? Esto es muy grande. Y me mola tela. Y ahora era... Ya veis, ya era hora de que incluyeran cosas como esta. Porque tiene sentido que nunca porque si zombi... Haya estos sistemas de cuarentena... Y de check-in de infectados... Como lo que habíamos siempre en toda la película. Vamos. Mola. ¿Y aquí qué habrá? ¡Hasta puta! Venía a darme con toda la sabrosura. Y eso nada. Y eso nada. Es ropa... La ropa me quería proteger. Y la que tengo ahora mismo es... Bueno, tengo una coraza... La coraza con Pache ya no la vamos a cambiar. Pero tengo cazadora, tengo abrigo... Vamos, que tampoco... No me hace falta pillar nada más. La que tengo ya me protege y está bien. Bueno, vamos a seguir, ¿no, chicos? Un perro. Vamos, vamos, vamos. La apoya el perro. Y encima vamos a subir a la vel. Pues mira que bien. Y... Nos estamos subiendo lo de esto... Para hacer lo que saqueo con suerte. Y aquí está. Subo 20% de la manifestación del botín. Y saqueo un 7% más rápido. Dale. Y se nota bastante, ¿eh? Se nota bastante ahora. Eh... Te lo cogí o sea... No, sí, hemos dicho... No. Qué impaciente, ¿no? Vale. Uh, el drop. Acá está ahí, calla. Y el drop ha caído. El drop ha caído. El drop ha caído. Ahí. Joder, macho. Bueno. Venga. Vamos a seguir, chicos. Mira con su maquina prendedora y todo. Aquí... Recordad que esta no la podéis romper. La de un toque para intentar desmantelarla o vaya a peñar con el brazo, ¿eh? Téanlo en cuenta. Con la cual no sé cómo... De dónde sacan la electricidad, pero bueno. Madre mía. Aquí la cama que hay para poder sacar moelle. Para luego hacer... Es que luego... Mira, 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 mira. Es que esto es la leche. Es que la cama a lo mejor es para sacar moelle y metal. Mira, mira. Mira cuánto metal llevo ya. Y tubo, mira. Ahí está. Esto luego pasa a maquinaria. No me va a hacer falta. Muchos resortes. Y tubo y metal. Mira. La grasa la puedo tirar. Porque ahora mismo no... Esto. Bota de vaquero. Eh... Para venderla. El latón... Radiador de latón. Lo podemos tirar también. Para poder tirar también. Luego ya tengo un montón de acuerdos. Aparte lo que se pilla fácilmente luego de lo que hacemos. Y que más he visto por aquí que puedo tirar. Esto tiene el 6. Lo guardo. Esto lo tiro también. Y el café también. Venga, bueno. Siempre que veáis flora roja, cogerla. ¿Vale? Son muy importantes para el té. Al final ha entrado el zombi. No, se ha ido. Ahí está. Hueso. No sé qué. Aquí le pillamos esto. Y no más nada. Porque flechas no voy a hacer. Vengo que ver si coge más cama. Y aquí que hay... No, no. Venga, voy a coger toda la cama. Yo os aconsejo. Coge. Y... En una hora. En una hora. En dedicar una hora. A coger metal. No voy a imaginar el montón de metal que voy a pillar. ¿Por qué digo que lo hagáis? Porque luego va a ser falta mucho metal para fabricar acero forjado. O pulido. O como se diga. Para la base y para toda la arma. Ya veréis. Ahí ya vamos a usar machete de calidad 2. No está mal. No se va a romper este. Me haré... O tal vez me esperaré al de calidad 3. Una chillona. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Ya está de esto? Voy a ver si la mato. Me matará. Si no, me va a dar un porcudo muy grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y que podría... ¿Podría entrar por aquí yo? De cojones, eh. ¿Coño? ¡No por culo, hombre! ¿Ha venido alguien más con ella? Ahí viene un... Un leñador. Un leñador. ¡Vamos! Un momento, ¿te la has teletransportado? No, esto ha sido con la... con la chillona Esto ha sido con la chillona, joder Bueno... Vamos a proseguir Vamos a seguir quitando camas Hombre, ya que aquí hay tanta cama, me lo llevo todo Bueno, esto no tiene pinta de... Me lo van a hacer, me lo van a hacer La 10-11 ¡Uh! El cabrón me ha dado al final Hijo puta, al final me lo ha hecho el cabrón Encima un feral Esto... ¡Que te mueras ya, hombre! A ver qué hay aquí Bueno... Podría haber hecho peor ¡Uy! Se abre... ¡Mmm! Está bloqueada, eh... Lo cual significa que algo enconden ¡Mmm! ¡Buah! Mira, a ver... Lo rompo y se lo cojo ¡Está bloqueada! ¡Mmm! Yo hablo... Yo... Hablo de lo que está bloqueado Mira, 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 mira ¿Y por este lado? ¡Eh! Es que las puertas siempre son... Siempre son maduras Nada... Bueno, vamos a ir, chicos Luego vendré a desmontar el camión este Luego vendrá por ahí Igual quedamos todos Luego vendré a desmontarlo Creo que era... Chicha buena Hay que estar triste de enconderte Mientras que tampoco existe zombie en un armario Y acabar siendo zombie Noqueado No... No for me O se va a romper el machete Y yo no me llego al final Y yo no me llego al final ¡Eh! Estaba todo encondido, perro, mira Esto me lo llevo porque lo puedo vender Esto me lo como Eso me lo llevo Recuerda siempre he mirado todo, ¿eh? Que... Suele enconder siempre cosillas Llegamento y metal Perfecto ¿Y qué hay? Venga, vale ¡Hostia! ¡Hostia, colega! Que se jodió el cabrón Le hacía mantener a un... A un feral de los buenos, de los chungos Qué cabrones Ese era Ese era lo chungo, ¿eh? Se te pilla Y te apaña el día ¿Qué tiro? Venga Úf Ácido No importante Madera Vale, ahí Madre mía Se me han puesto Ante los guavos De corbata, ¿eh? Uf Pero de corbatilla Lol Lol Pues mira lo que hago Mira, esto Ahí Esto Ahí Eh Esto Ahí Porque luego me pasa fuerte Ya veré para qué Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Venga Sí Arcillas Y luego Arcillas pillamos un montón Uf Se va al diatila, ¿eh? Estoy viendo Lol Más bien No Espesa grabando Porque venía todo el golpe Virgen santo Mira Sabes yo que a veces Falta la ganzúa Yo voy a tragar la ganzúa Por si acaso Tengo una más que 15 ganzúa La mala Me puedo liar aquí A piquetazo Y reventarlo Pero Con 15 ganzúa Tengo que haber abierto Seguro Seguro No falla Que no falla Vamos, hombre Vamos a abrir Me va a abrir esto Me va a gastar toda la ganzúa En serio ¿Tú crees que te reviente? Me digo Al final Se abre Vale Oh, qué rico Un porosio, chicos Un porosio Pues vamos a dejar aquí Las pólvoras Vamos a dejar el porosio Vamos a dejar aquí La mazorca Esto Y a Crisanteno También Venga Si Me voy a coger Coja por el Crisanteno No sé Si Que así en el campo Copé Mamma mía Qué rico Pero que te haces Dura mujer de puta Estos son cajas de munición Yo no digo nada Y está sin abrir Cabrones Dame las toas Pues mira Aquí está Y pone bloqueado Es ir Qué cabrones Que va a haber Una puerta Uff Hay una puerta Que va a abrir El infierno Bueno Más nada Que yo Tengo el sarto Ah, ¿no? Ah, claro Como ya me ha venido Todo eso Eso Esto es el infierno Ostras Pues va a entrar De todo Lol Esta se parece También Ganzúa Me quedan Siete Ganzúa Voy a ver Si lo abro Espero poder abrir Si no pues A piquetazo Este suele ser Bueno, ¿eh? Lol Qué rico Papo Vale A ver Esto Todo me interesa Así que La piel La dejo Porque la piel La puedo pillar Cemento Lo dejo Porque la puedo pillar Esto es para curarme Lo dejo aquí Porque esto lo pillo Y esto es para Tener arco y balleta A ver Si no Pero Lo voy a cambiar Por Por, 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 por Los tubos Porque los tubos Los pillo perfectamente luego Un montón de tubos Y no hay ningún problema Venga, vamos a ver otro A ver lo que hay Esto es Venga Esto es parte de robótica También me interesa Joder Así que es todo Pues mira La bota Joder, ¿qué es la bota? Esto Morro pelo Tontería Sí, porque ¿Por qué no? ¿Estos qué hay? Vale Esto Reconecimiento De año a distancia Tienes más 50 Pero voy a dejar aquí El cemento Y esto es Un revólver de Niver 2 Que rompo Ahora mismo Y me quedo la parte de pistola Para poder fabricar la SMG Bien Pues ya podemos ir ¿No? Supuestamente Todo último ¿No? Aquí hay más cosas LOL LOL Aquí hay más cosas Pues Aquí hay más cosas Una rueda Papu Es que me hace falta La rueda Ojo Pues voy a tirar ¿Qué tiro? La tela La tela Sí, porque la tela Con la ropa A mí me vas a hacer la tela Y esto ¿Cómo lo abro? Ahora tú Ahora tú ¿Y qué hay? Hostia Mamma mía Que montón de emoción Pues mira Eh 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 A la mierda La ropa La ropa de vaquero ¿Y qué más puedo dejar aquí? Jope Tío Es que Tengo bituminoso Nada Porque esto va a fabricar Pólvora Y no voy a hacer ahora mismo Más munición LOL Bueno Eh A mi hora de pena Con parche Creo que la que tengo Es una caca Ahora mismo En nivel 6 Bueno Esto se puede romper LOL LOL Vale Pues le puedo ni tan mal Eh Tu mod El mod Sí hijo mío El mod Es para Juyas Las 7 Tío El mod Es para Mira voy a abrir aquí Antes Me está dando Tock Debe tock y cerrado Bien La cuerda Esa de primero Es para el arco Así que no es Gilipollas Aquí ya Porque aquí Habían dado Zombies Que se han tirado Por mí Así que Tontería Munición Mola Me ha molado Cantedubi Chicos Tela Vamos a dejar Todo aquí Ya son las 8 Hemos pillado Puf Hemos pillado Mucha cosa Un montón De munición Y esto Y esto que yo Me voy a empezar A poner ya mismo Mira Lo que hice aquí Lo de aumento De ruido Y movilidad Esto Hay que compensarlo Con esto ¿Ves? Así Compensamos Lo negativo Hacemos que por lo menos Vaya mejor Y eso sumamos A nuestro Eh Habería de pasiva Pues mejor Para llevar madura Yo no me estoy aprendiendo Nada para llevar Nada de esta tarra Pero Eh Va a venir bien luego En futuro Horda Para poder aguantar La hostia Uy Me he tenido lento ¿Y eso? Pues miro para allá Parece No A saber Mira Otra vez me han salido Zombies Esto es un error Que hay aquí Es un error Si Es un error No debería No debería De haber salido Zombies Coño Venga No importa Que subo Y me lo carico Pero joder Que putada ¿No? No sé Digo yo Mira por madera Me hace falta Madera Mucha madera Venga A las 10 Empieza la noche Vamos a fabricar Mientras cosillas Creo que puedo hacer café Café puedo hacer también Y Y otra Porque el crisantel No lo he gastado todo Vamos a toser Vamos a café Vamos a tomar mi café Bien Y ahora De comida Porque ya he aumentado bastante Puedo hacer Dos paquetes Y me diría que ya puedo hacerlo Pero aún no Pero puedo hacer tarta de queso En calabaza Ahora Ahora Aquí lo que me alimenta Es esto Huevo y tocino Porque es un coñazo Pillar a huevo Coño Aquí el tofado de carne El tofado del indigente También Y mirad El ingrediente Mazorca Para darte con ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O ha sido O ha sido O algo que se oye Cuando vamos a hacerse un agua Nada Pues ya está Me ha venido Corriendo Jope Ni hola Ni buenos días Ni Ni como de en cuenta Uff Bueno Vamos a llorar Chicos Mira, mira, mira Ahí va En serio ¿Dónde está ahí? Aquí está Ahí está Ese va Es un gordo Mamia Bueno Pues ha hecho el día Y yo me he tratado Hace una cosilla Por ejemplo, aquí voy a poner una puerta Aquí otra puerta Y aquí voy a hacer una pequeña Pequeña excavación para conseguir recursos Como puede ser Eh, eh, eh Lo voy a mostrar Arena Fina Y de paso que se cayera eso Eh, piedra Arcilla y arena fina Pero diréis, Kire, pero si luego te voy a ir A acabar materiales, minerales Y va a pillar mismo Sí, pero aquí ya tengo una cosilla Me va a venir a mí de lujo Para sacar una boquilla de arena Para hacer yo mi apaño Esto ahora lo taparé así un poquillo Para que los zombies no se vengan a dar por culo De hecho, los voy a tapar ya Así un poquillo, ¿vale? Para que los zombies no se pongan a dar por culo Que van a dar por culo igualmente, pero bueno Así un poquillo Y entraré, pues, por ahí Romperé eso seguramente O aquí haré yo una entrada Ahora veré Esto me ha quedado para que no caigan, ¿sabéis? Si, por lo menos que tengan que saltar Los muy cabrones Que cuando menos esperas Te vienen y te la clavan entera Bueno, pues vamos a hacer esto Y como hoy no me da tiempo ya Hacernos la militar La base militar tocha Vamos a ir a una cosilla Muy chula A ver si me deja Ah, no puedo poner ahí Qué putada patosa Algo así Y quito este Y ya está Voy a poner la puerta Que tengo que poner aquí ¿Vale? Ahí Y ahí Voy a poner la puerta Vamos a ir Ahí A coger ese tesoro Encontido Y lo mismo Le echamos una mesita Este mini Militar A ver qué hay ¿Vale? Aunque antes Ya se me la espalda La pala de De hierro Porque me he quedado Sin pala Ya la he roto Puesta Y si voy a poner Tesoro Me hace falta La pala de hierro Voy a hacerme Creo que tengo todo La cinta de embalarse Un coñazo Hacerla En serio Pero como ahora Tengo un montón de agua Creo que no Voy a tener problema Para hacerla Además tengo Diz ahí Esto Perfecto Mira aquí tengo siete Pues mira Me voy a ahorrar De tener que hacerla Creo yo Sí Venga Voy a hacerme la espalda La verdad Que el trinquete Es muy bueno Mientras que hago la espalda Y he salido afuera Coge un par de coches Vale Y el trinquete Uff Cuando tengamos El atornillador No vaya a flipar Es que es una leche En serio Es que el atornillador Es la leche Mamia Ya tenemos la pala Y vamos a ver Que mod Le podemos poner la pala Tenemos El romperroca Nuestro es este rompehierro La verdad Que en mod A la pala Podemos ponerle mod De durabilidad Que son estos Su fuerte estructural Y creo que había uno Para acabar Pero aún no lo tengo Hay uno que para acabar Para acabar Y lo puedo fabricar Este No Modificador de enterrador Aún no puedo Aún no puedo fabricarlo Esa es la leche En serio Y bolsillo triple Podemos fabricar Ya Bolsillo triple Aún no Que gana Tengo que poder fabricar eso Bueno pues ya está Pues cogemos esto Y vamos A por lo que vamos Este que tenéis puesto Me confundo No siempre le doy Sin carácter Al escape Modificador Le ponemos esto Un poquito más Y vamos Lío Venga Y ahora os diré Un truquito ¿Vale? De modificación Ahora os diré Un truquito Cuando tengáis que Excavar Tesoro Yo hay una práctica Que no recomiendo A ver si Las versiones de búsqueda No las recomiendo Búsqueda Perdón De cavación de suministro Porque es un coñazo Y no se le hace tan rápido Pero os voy a enseñar Un truquito En el caso De que hay que hacerla Queréis hacerla Queréis probar Y obvio Si pilláis como yo Un mapa de tesoro Que no creéis Que eso le da Muy buena cosa Pero vamos a ver En esta versión Que no da El mapa del tesoro Eso sí Si tenéis subido El atributo Casa tesoro Lo más seguro Que si lo den cosa buena Pero yo no me lo he subido Y no lo veo La verdad No lo veo necesario Subirse nada De lo que sería Casa tesoro Una tontería En una casa Venga Voy a acercarme Aquí está ¿Vai? Venga Vamos a dejar fuera La bicicleta Y voy a coger algo De madera Para que veáis Cuál es el truquito Voy a coger madera Porque no me he dado cuenta De coger madera No ha sido otra cosa ¿Vale? Que podría haber Me ha tenido madera Pero soy un tonto Venga Vamos a fabricar Esto Loca de conducción Venga Así pillamos experiencia Mirad Es muy fácil Siempre Ahí Más o menos Que marque Más o menos El área Del círculo No tiene que ser perfecto Con que más o menos marque así Arriba Abajo Aquí a la derecha ¿Veis? O basta Que quería poner otro Por si acaso Para poder guiarlo bien Podía hacerlo Como de la gana No da igual Pero esto Ahora vale ¿Cuál es el uso? Aparte Por si vienen zombies Subiendo encima Con las gilipollas Porque Bien Bien Ahora vamos a acabar Bien Ahora sigue vivo Ahora sí Vamos a acabar En medio ¿Vale? Hasta que lo hagamos Un clean ¿Eh? Vamos a acabar ¿Esto qué es? Hasta que lo tengamos Un clean ¡Eh! Una vez que hayamos Hayamos escuchado Un clean Nos van a aparecer Zombies ¿No han sido zombies? Ya está Ahora mirad ¿Veis que se ha movido El círculo? Ahora hay que cavar Si veis Por ahí viene Por ahí viene Ah no Esto no es Qué raro Hay que cavar En la dirección Que se ha movido El círculo Se ha movido Muy poquito Así que vamos a Acabar Por aquí Vamos bien parece ¿Viene para acá? No viene para acá Venga Por aquí vamos bien Vamos así Hasta que vamos A escuchar El clink Un poquito más Que lo veáis Ya ¿Lo habéis oído? ¿Veis que se ha cerrado El círculo? ¿Veis en qué dirección Se ha cerrado? Pues aquí hay que seguir Cavando Vamos bien parece Vamos a ir cavando Ahí va Y de paso Me llamamos recursos Venga Un poquito más Eh Se ha cerrado Sigue por aquí Se sigue alejando De este lado Lo cual vamos bien Yo creo que vamos bien Por este camino Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Un poquito más Un poquito más Vale Y aquí está Y se va a llevar Pero mira En cuanto lo tocamos A veces No hay Uy que suerte Venga Voy a picarlo Se me olvidó decir Que hay Gansúa Que no Pues A base pico Y a damos por culo Vale No vienen zombies Se ve Se ve que La buqueta Del tesoro No lo No lo espanea Pues mejor Que mejor Que polla Ahora tú Que mierda Pues dame Oye Ponen tan mal Ahora tú Lo cojamos Para que nos noten Medio Y no Otro Pega el bello Paisaje Vale Pero obviamente No vamos a hacer Cabrones Y vamos a dejar Eso ahí Que mola Para que caigan Los zombies Pero no vamos a hacer Cabrones Vamos a taparlo Me queda feo Me queda feo Porque me puedo tocar Yo Y digo así ¿Quién habrá sido Cabrones Que han puesto Este hoyo No Ese hoyo Venga Vámonos A ver El de esa mini Vas a militar Que os lo he prometido Venga Vamos para allá Vamos a ver De que Nivel De Peligrosidad Uff Un 4 Dios Es grande No Es grande Es grande Es muy grande Es muy grande Este no es para hacerlo Ahora En 5 minutos Yo creo que va a ser Una más pequeñita Esto es grande Y un nivel 4 Estamos locos Mamma mía Un nivel 4 Va a venir Con un AK Si Si o si Hay que venir Con un AK Me ha ganado Me ha ganado Para hacerlo rápido Bueno Es lo que Qué objeto Una Antes de irme Pues chicos No sé si es la Mira Ya vamos 40 minutos Ahora mismo Me gusta Por lo menos 3 cuartos de hora Voy a hacerla No voy a grabar Nada Quiero que la veáis Cago en la hostia Mira En el siguiente episodio No lo hacemos Yo quiero que la veáis Quiero que la veáis Porque así Podéis saber Cómo es Si me hace la pena No me hace la pena A ver Si es nivel 4 Seguramente Den cosas muchachis Vale Así que creo yo Que la vamos a dejar Para luego O sea Para luego Así que chicos Nada Me despido ya En el siguiente episodio Lo hacemos Vale Esta Y seguiremos Subiendo Más Lo que sería La reputación De nuestro amigo El vendedor Vale Y aumentando Nuestra experiencia Y de hecho Día 19 Día 21 Hay gorda Este es el cuidaico Nos vemos En el siguiente episodio Un fuerte like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau